Sí, bien, hoy 5 de octubre, el Día del Camino, se celebra porque en 1925, vamos a ir a remontar un poquito la historia, se hace el primer congreso panamericano en la provincia de Buenos Aires, donde se establecen ciertas pautas y ciertas normativas con respecto a las rutas que hoy tenemos en toda la Argentina, cómo se va a circular, siempre haciendo énfasis en todo lo que es la seguridad vial en cuanto, en este caso particular, la educación vial, porque es el Día del Camino y la educación vial. Ya el 10 de junio tuvimos el Día de la Seguridad Vial y ahora el tema de la educación vial. Entonces, en ese congreso panamericano que se hizo, se plantearon toda la temática de que es importantísimo respetar toda y cada una de las normativas viales. Y a partir de ese tipo de congreso, se empezaron a charlar de la creación de una entidad y surge la idea de Vialidad Nacional. Entonces, en 1928 ya nace lo que es Vialidad Nacional, que es donde nosotros hicimos la nota el otro día en Vialito, empiezan a pautar lo que son las rutas en sí, por dónde realizarlas, qué tipo de obras van a hacer, cómo las van a encarar, presupuesto. Entonces, empieza una movida bastante interesante, bastante importante con respecto al tema del Día del Camino. Bien, perfecto. Bueno, Jorge, también, como decías recién, justamente pudiste hacer una nota el día de ayer, ¿cierto? Ahí en la Escuela Provincia de Santa Fe, contándonos cómo se va desarrollando, ¿no? Y cómo lo llevan a cabo el tema de lo que es la educación vial. Además, les voy a mostrar que tengo en mis manos, que nos permite, que nos trajo Jorge, para que la gente también pueda ver, nos sirve un montón sobre educación vial y seguridad, que están increíbles. Ojo, les largo el chivo que sirve para las actividades de la escuela y aprender también sobre lo que corresponde a la Licencia Nacional de Conducir. O sea, es buenísimo para todos los que tenemos que estar pendientes, incluso rendir los famosos prácticos para poder obtener dicha licencia. Está espectacular. Aquellos que quieran obtener unio, se lo pueden llevar, lo pueden venir a buscar por acá, por el canal directamente, o incluso, ¿dónde más lo pueden buscar, Jorge? Lo hablamos el día martes, cuando estuvimos con Santi, de que lo pueden descargar de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en internet. Pueden descargar. Ahí justo, mirá, Maxi te está tomando para que vos puedas objeando. Sí, buenísimo. Sí, se lo estoy mostrando porque está espectacular. Espectacular cada una de las señales con su respectivo nombre. Me gusta porque, sí, también salió lo que estuvimos hablando durante varios segmentos del programa, el tema de los cordones y demás. Está buenísimo porque, Jorge, todo lo que traía, a medida que íbamos haciendo Educación Vial, que justamente hoy lo estamos celebrando, Jorge lo traía en distintos segmentos, en cada una de sus columnas, y lo tenés acá. O sea, aquel que se enganchó con el profe Jorge acá a posto y que siempre tiene alguna consulta o algo para hacer con Jorge, está increíble porque acá lo tenés súper resumido. Y si tenés que estudiar, tenés que rendir, acá tenés todo el machetito completito. Y eso, como te decía, lo podés descargar a través de la página de la Agencia Nacional. Es el decreto 779, decreto reglamentario, anexo L, donde ponemos en el Google, en el buscador, señalización vial. Sí. Anexo L, decreto 779, le di tránsito y te va a salir. Entonces, uno lo descarga para poder chequearlo, controlarlo, hay muchas especificaciones, hay algunos manualcitos que son diferentes a esto, pero te especifica bien el significado, dónde colocarlo, te especifica bien. Vialidad Nacional tiene un PDF que está muy bien hecho y como te digo, dónde va colocado, en qué circunstancias, te explica muy bien detallado en ese PDF que vos podés cargar de Vialidad Nacional todo lo referido al señalamiento vial. Y bueno, y como hablamos recién del tema de la educación vial, he dedicado a aquellas, tanto profesores, docentes, que de alguna manera u otra educan a los niños, educan a la gente, en algún curso en particular, con respecto a la situación de que vayan aprendiendo. Entonces, nosotros estuvimos en la Escuela Provincia de Santa Fe, con los chicos, con la gente de Fundación EMICAR, en conjunto, organizamos este evento, donde se le dio una charla de seguridad de Vialidad a los chicos de quinto y sexto grado. Ah, perfecto. A los chicos más grandecitos de la primaria. De la primaria. Muy bien. En la Fundación EMICAR, que está a cargo de José Luis Flores, ya vamos a pasar en pantalla el número de teléfono para que cualquier... Para que otra escuela o colegio se quiera comunicar también para poder realizar esta disertación informativa en las escuelas. Y concretar la charla, también no solamente concretar la charla, sino que protocolarmente, a través de una notita del establecimiento educativo, una vez que los niños han recibido la charla, pueden ir a EMICAR a conocer las instalaciones. A conocer, qué lindo. Entonces, los van a llevar directamente por todo lo que es el predio en sí, donde se hace la inscripción, el paso a paso, como quien diría. O sea, la recepción de la gente cuando ya lleva con la declaración jurada, después pasar por el área de fotografía. Qué lindo, porque conocen desde pequeños cómo la labor que se realiza ahí desde lo que es la parte de EMICAR y por qué no después contarlo en casa para aquel que no conoce, ¿no? Y compartir la experiencia también de saber, bueno, si voy a venir a sacar mi carnet en un futuro. En un futuro, ya sabes, viste, que porque cuando uno hace un trámite por ahí se torna un poquito complicado, entonces ya más o menos van entendiendo y conociendo bien cuáles son las situaciones o el paso a paso, como cuando estuvieron los chicos recién acá en el estudio, el paso a paso del trámite. Hacer la demostración para ellos es más fácil. Aparte, ellos manejan la tecnología mucho mejor que uno. Sí, lógicamente. Entonces, ya tener el espacio físico, no solo el espacio digital, para ellos es primordial. Bueno, entonces vamos a compartir la nota para ver cómo lo disfrutaron los chicos de la Escuela Provincia de Santa Fe. La Fundación EMICAR es una institución que está en EMICAR, que pertenece a EMICAR, sin fines de lucro ni nada por el estilo, donde vamos a las escuelas a dar charlas de seguridad vial a todos los colegios y escuelas de la provincia. Y también hay ocasiones en que nos visitan, ¿no es cierto?, como acá en esta escuela, estaba hablando con la señora vice-directora, para que nos hagan una visita a EMICAR, que es muy lindo para que los chicos vayan conociendo la pista, algunos papás también. Pero la función concreta de la Fundación es llegar a los chicos desde los ENI, ¿no es cierto?, con tres, cuatro añitos. Yo soy un convencido que son quienes nos van a cambiar esta locura que hay en el tránsito. Bueno, vos has estado, estás en el Consejo Provincial de Seguridad Vial y hay 120, 130 muertos en la provincia anualmente, lo que es una locura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer cosas para ir bajando, ir parando, parando el alcohol, parando, bueno, que la gente se prepare un poquito más, salga más tranquila a la calle. Bueno, cosas que son muy importantes, ¿no? ¿Cuál sería, José Luis, el mensaje que nosotros, o que desde acá le brindaríamos a la gente, y más a los papás? Y a los papás es, la palabrita que yo siempre utilizo, es concientización. O sea, que seamos conscientes cuando salimos a la calle de saber que estamos saliendo prácticamente con un arma, ¿no es cierto?, porque el conducir un vehículo, una moto, es un arma. Entonces, que lo hagamos con precaución, como corresponde, con los chicos en la parte donde tienen que ir, de acuerdo a la edad, cinturón de seguridad, no hablar con el celular mientras vamos manejando, respetar al otro, porque también es fundamental respetar a la otra persona, ¿no es cierto? Por ahí se dice, uno como se levanta, sale a la calle y maneja en la calle, entonces tenemos que ver ese prójimo, ¿no es cierto?, que está andando en la calle con nosotros, evitar los inconvenientes, si tuvo que pasar uno primero, o si hizo una maniobra mal hecha, que no empiecen las reacciones, bueno, esa es la idea, que seamos conscientes de que estamos saliendo con un vehículo y que es prácticamente un arma, ¿no es cierto?, porque... ¿Cómo se comportan los niños? ¿Hacen muchas preguntas cuando le estás dando la charla? Sí, hay colegios que realmente... Me tocó ir hace 20 días a un colegio acá de Showson, no me dejaron hablar, porque, no sé si digo cometí el error, tuve la idea de decirle, chicos, cuando quieran preguntarme algo, levanten la mano, y bueno, me volvieron loco, pero lindo, lindo, porque habían llevado, vos sabés que habían llevado papeles donde con preguntas, ¿no es cierto?, que habían traído... Estaban bien preparados los niños. Bien preparados, la felicidad a la señora directora, porque los chicos bien preparados, evidentemente, marcaba como que estaban en el tema avial, porque por ahí decía algunas cosas, preguntaba y las sabían, o se adelantaban a contestarme, que eso es lo lindo. ¿Y sabés cuál es el otro tema, Jorge, que a vos te vea de pasado, por la experiencia que tenés, la vasta experiencia que tenés, es que los papás también tienen que participar en la charla. Yo cuando voy a los departamentos así alejados... Ahí lo teníamos a José Luis Flores, el encargado y director de la Fundación EMICAR, que es quien está disertando también, por ahí saben estar algunas seños, algunas docentes que él tiene a cargo, y bueno, enmarcando todo esto de charlas, que no solamente la charla ir, ponerse al frente a hablar, sino llegar a una didáctica con el niño, con el alumno, con videos que le va pasando. Muy bien, o sea que se utiliza material audiovisual, yo también he visto, Jorge, que eso está bueno, a ver si me lo podés especificar, que se utilizan materiales, incluso a veces reciclables, los chicos les hacen hacer a veces como hasta una ciclovía, o hacer también implementar el arte visual, y que ellos mismos hacen los carteles de distintas señalizaciones, o hacen un auto, y van aprendiendo cómo se va implementando cada señalización. Sí, me tocó dar una charla cuando estaba en Caucete, a un establecimiento, un ENI educativo, las señas muy bien, prepararon una pista con cinta de pintor, los niños unos estaban disfrazados de semáforos, muy buena la colaboración de los papás, de los niños, y bueno, lógicamente, están los papás que, bueno, tienen la dedicación, y hacer que el niño se vista o de policía, de autito, con las cajas de cartón, pero mira, estuvo increíble, increíble, ¿por qué? Porque le prestan ganas, a los niños les gusta, y ese tipo de didáctica es lo que termina enriqueciendo para que los niños sean transmisores a estos futuros conductores, que los niños contagien todo lo que van aprendiendo cada día. Sí, y es la mejor manera de aprenderse a través, como lo acabas de decir, de este feedback, de ir conociendo, y aparte, si te divertís aprendiendo, lo aprendes mucho más rápido. Así que, qué bueno que se pueda celebrar de estas maneras didácticas e interactivas, y proponérselo, en todo caso, ahí para los distintos establecimientos, tanto escuelas y colegios que quieran participar y que quieran celebrar, en este caso, vamos a estar trabajando acá con Jorge durante la semana para aquellos que se quieran sumar, es una actividad que la van a disfrutar un montón, y además, se van a poder llevar estos libros espectaculares de Educación y Seguridad Nacional Vial, que están muy, muy buenos. No tienen edad, porque uno puede aprender de todo tipo, de todo tipo, además, para aquellos que tenemos que sacar carné y demás, nos viene genial. Por supuesto. De parte del profe, acá la vamos a estar regalando. Bueno, ahora sí, ¿qué más tenemos? Nos vamos directamente a la pausa. Nos vamos a la pausa muy bien. Sí. Ahora se puede reír tranquila. Entonces, ya para la gente que no entendió nada, nos vamos a una pequeña pausa y cuando veamos el bloque explicamos qué pasó. Quédate ahí con más de primera que ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!